El barco encantado Primer capítulo Por fin, unas vacaciones Si, por fin Qué buena idea lo de alquilar el barco Sí, va a ser muy divertido El viaje estará a Brasil Sí, aunque es un poco largo No seas aguafiestas Solo digo que son Muchos días ahí metidos Pero es el sitio de sobra Claro, pero no te preocupes ¡Pasajeros a bordo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué bonita la luna en el mar! ¡Preciosa! ¿Qué ha sido eso? ¡No sé! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! El barco no para de moverse Y el mar está como una balsa de aceite Se me olvidó de deciros algo ¿Os acordáis de que nos alquilaron muy barato el barco? ¡Sí! Bueno, la razón es que me dijeron que estaba encantado ¿Qué? Bueno, yo no me lo creí ¿Y ahora qué hacemos? Segundo capítulo El misterio del fantasma En el último capítulo ¿Os acordáis de que nos alquilaron muy barato el barco? Eh... La razón es que me dijeron que estaba encantado ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Cómo has podido alquilar el barco sin decirnos nada? Es que yo no creo en esas cosas Yo tampoco, los fantasmas no existen Es verdad, tiene que haber una explicación lógica ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué explicación lógica le dais a eso? ¡Soy el pirata Jackie James! ¡Oh, oh! ¡Y tienes algo que me pertenece! No, no, yo creo que te equivocas ¡Silencio! Sí, señor Tú sabes de piratas ¿Qué hay aquí James? El pirata James fue uno de los más temidos del Paribe Pues estamos apañados Se lo tragó el mar en una tormenta terrible en 1830 Dicen que se reía mientras luchaba con su espada contra una ola de tres metros ¡Ja, ja, 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 ja! Por fin regresé al mar y regresé a casa Sí, he oído esa historia También dicen que con él se hundió un gran tesoro No se hundió Mi barco fue saqueado He hecho pedazos y se llevó para reparar otras naves como la de la búsqueda ¿En serio? El pedazo más importante fue una parte de este barco Y quiero que me lo devolváis Oiga señor pirata Pero es que tenemos que llegar a Brasil ¿No podemos darle al barco sin más? ¡Silencio! Sí, eso, no le hagas enfadar ¡Quiero mi barco y lo quiero ahora! Me va a dar algo ¡Es él! ¡No os mováis! ¡Pirata James! ¡Qué gran olor! ¿Pero qué haces? ¡No te acerques! ¡Fuera de mi barco! Pero no podemos saltar en medio del océano ¡Ay! ¿Qué dice? Está señalando en esa parte del barco ¡Ve a mirar! ¿Yo? ¿Por qué? ¡Es mío! Voy, voy ¡No puedo creerlo! ¡Ahí hay un cofre! ¡Qué maravilla! ¡Al fin te tengo! ¡Ya eres mío! ¡Ahí hay un cofre! ¡Aun! ¡Ay! 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 Gracias.